Desde hace 50 años, Houston ha estrechado los brazos de más de 15 ciudades alrededor del mundo para promover el mutuo intercambio a través del programa de Ciudades Hermanas. Una iniciativa liderada por la Oficina de Protocolo y Relaciones Internacionales de la Alcaldía de Houston. En este grupo se encuentra Tampico, una ciudad localizada en el noroeste de México, en el estado de Tamaulipas, que firmó un tratado de hermandad desde el 2003 con un énfasis especial en la educación, la medicina, los negocios y el petróleo. Ustedes saben, la ciudad tiene intereses muy específicos en la industria petrolera y petroquímica. De acuerdo con Bracamontes, las relaciones de hermandad empiezan con un conocimiento mutuo y por eso parte de su tarea ha sido la de organizar diferentes exhibiciones y muestras culturales. Hemos hecho programas culturales donde se le ha mostrado a la comunidad de Houston, por ejemplo, la cultura, el folclor de Tampico, que es el huapango de la huasteca. El huapango de la huasteca es un género musical muy regional, muy enfocado, focalizado en la región de la huasteca que cubre el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz. También existe la relación comercial entre estas dos ciudades a través del puerto de Houston, un vuelo sin escalas a Tampico y una exhibición histórica que ha recorrido Texas desde hace 11 años. Presentando imágenes sobre la historia de la industria petrolera en México. Entre los aportes que Houston ha realizado a Tampico se encuentra un equipo de bomberos y de salud. Se ha donado al cuerpo de bomberos de Tampico que sirve a cinco municipios de la región. A principios del mes de mayo, Houston acogió a su más reciente ciudad hermana, Basora, en Irak, un exportador importante de energía. Muchas veces dependen las ciudades, unos tienen mucho interés en el centro médico que tenemos, trabajar con los médicos, un intercambio de doctores y también muchos con el sistema educativo. Muchos mandan estudiantes para acá o nosotros para allá y claro, obviamente también el negocio. Reportando para Semana News, Silvio Ben.